Quisiera que tus padres fueran mano abierta como tú. Ah, sí, yo tengo que ir para el poque. Lo que vos gastas acá, yo lo gasto en el poque. No paga nada. Lo gasto en el poque. Pero te doy la mitad la cerveza. Alicia y yo somos los únicos pagarines. Sí, bueno, si les gusta, a mí no me gusta. Arreglate el pelo un poco, ¿eh? Sí, pero... Y cerrá la ventana. No, yo quiero que me entreguen. No sabes que el pelo se me burla. Sí, pero arreglate cuando lleguemos, por lo menos el guapo de pelo. Mirá la gente en la pella como estaba. No es tanto. No es tanto. Y en la pella de Uruguay no queda lugar para caminar. No es lleno, ¿eh? Mirá la policía, ¿eh? Ahí pararon a una. Bueno, ahí está porque está media de nudo.